Y en otras noticias, la alcaldesa de Bogotá destacó los avances de las obras del Metro de la Ciudad. La mandataria manifestó que con 2.8 billones de pesos solicitados al Consejo de Bogotá se cubrirán los sobrecostos de la segunda línea del Metro, teniendo en cuenta los cambios en la construcción que ha tenido el proyecto. Sin embargo, no descartó aumentos en los costos con base en la oscilación del dólar en el país. La primera línea del Metro se está construyendo con la plata que se estimó, va avanzando bien. Obviamente, como hay fluctuaciones del dólar, a veces el dólar está por debajo de la tasa en la que se contrató, a veces el dólar está por encima. Hay que tener en cuenta que la cofinanciación del Metro de la Ciudad de la segunda línea se firmará en el mes de junio entre el Gobierno Nacional y Distrital. Juan, continúe usted con más información.